Ministra, ¿cree su gobierno que se puede atajar la precariedad sin reformar las dos reformas laborales? Muchas gracias. Señora ministra. Gracias, presidenta. Señoría, ¿sabe, su señoría, que se puede luchar contra la precariedad laboral, por supuesto reformando o modificando la reforma laboral, pero también a través de normas, no estrictamente, perdón, de acuerdos, que no son normas, pero que se pueden poner en marcha. Por ejemplo, ese plan director por un trabajo digno, al que me acabo de mencionar, con 55 medidas que están dando sus resultados. También con ese plan de choque a favor de un empleo digno para nuestras personas jóvenes, también subiendo el salario mínimo interprofesional un 22,3%, en virtud del acuerdo que adoptamos con Unidos Podemos para el Presupuesto General del Estado del 2019, que, por desgracia, por unión de los partidos de la derecha y los independentistas, descarriló la pasada semana en este hemiciclo. Por lo tanto, sí que se pueden adoptar medidas que son positivas para los trabajadores y trabajadoras de este país. Muchas gracias. Señora Díaz, adelante. Ministra, el principal problema que tiene este país es el desempleo y la precariedad. La precariedad lo inunda todo. Tenemos una crisis en forma de precariedad que está instalada a la vida de la gente. Trabajadores que tienen miedo porque no saben si van a poder pagar el recibo de la luz, ministra. Los datos son demoledores para nuestro país. Fíjese, la mitad de la población asalariada, la mitad, uno de cada dos, son trabajadores precarios. Nos acaba de decir la OIT algo que ya sabíamos, que España es la campeona en la temporalidad. Eso ya lo sabíamos, señora ministra. Pero la OIT dice algo peor. Dice que a mayor precariedad, mayor pobreza. Y esta es la nueva realidad que tiene nuestro país. Tiene trabajadores y trabajadoras que son pobres, que no es que no lleguen a final de mes, es que no tienen garantizadas sus condiciones de vida, ministra. Y esto es lo que ha cambiado en España. Fíjese, le voy a leer un acuerdo para revisar la caducidad del convenio colectivo, para revisar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el contrato a tiempo parcial. ¿Sabe quién decía esto, ministra? Me lo decía usted a mí. ¿Sabe cuándo fue? El 24 de octubre. ¿Sabe qué han hecho el Gobierno de España desde el 24 de octubre hasta hoy, ministra? Nada. Promesas incumplidas con este grupo confederal, con la sociedad española y con los sindicatos de clase. Y hablando de sindicatos, ministra, hace escasos días en Madrid, más de 10.000 delegados sindicales y delegadas le decían dos cosas. Reformen ya y acaben con la reforma laboral del Partido Popular y de las pensiones. Ministra, dígale a los pensionistas hoy que ayer ustedes querían recortar las pensiones en el Pacto de Toledo. Dígale la verdad, señora ministra. Y le decía alto y claro, los sindicatos de clase queremos hechos y no palabras. Termino ya, ministra. Su eslogan de campaña nos pregunta qué España queremos. Le vamos a decir nosotras la España que queremos. La España que queremos es una España en la que nuestros jóvenes puedan volver del exilio y trabajar aquí con dignidad. La España que queremos es esa en la que las mujeres trabajen en pie de igualdad y cobren idénticos salarios. La España que queremos es esa en la que los pensionistas no tengan que trabajar en negro porque su pensión es de 600 euros. En definitiva, ministra, la España en la que la gente no... La España también. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!